¿Estamos? Bien. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Consejero. Bienvenido. Presidente. ¿Hemos terminado ahora mismo? ¿Ya hemos terminado? ¿Qué hacemos? No. Un poquito. Un poquito. Métete, métete, métete. Métete, métete. ¿Está? Buenos días. Bienvenidos a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con motivo de la firma del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono-transportes del Consorcio Regional de 2023. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proceden a la firma de la prórroga del convenio. Gracias. 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 Gracias.